La rodadora es para todos. Para niños, jóvenes, adultos, abuelitos, ingenieros, licenciados, maestros, médicos, operadores. Ven y diviértete con nuestras más de 120 exhibiciones. Disfruta de las mejores películas en tercera dimensión. Todo en un mismo lugar. Ubicado junto al Parque Central Poniente. Más que un museo, la rodadora es para todos.